¿Qué es la actitud del gobernador? Nos convocó con regla de juego que era yo soy presidente, yo me voy a acompañar a Scioli en la Nación y bueno, después se modificó los últimos 10 días, dejó de estar acompañándolo a Scioli en el Conurbano y se puso la campaña al hombro. Bueno, tiene todo el derecho de hacerlo pero no es la regla que había fijado, entonces quiere decir que ya no es el conductor de un frente político sino conduce seguramente a su partido, ha priorizado su partido. ¿Esto hace peligrar la continuidad del frente? Bueno, yo creo que seguramente lo analizaremos, seguramente habrá que ver cómo viene el desarrollo futuro. ¿Va a depender de una charla con el gobernador o cómo se va a desencadenar esto? Bueno, habrá que ver, seguramente, ojalá podamos sentar y hablar en términos políticos, lo que no venimos haciendo hace tiempo. No, yo creo que, a ver, vamos a tener todas las charlas que sean necesarias, José Viladiño es mi compañero de bloque, cual me toca vicepresidir, tengo una excelente relación de hace muchos años con él y nos vamos a sentar todas las veces que sea necesario. Nosotros necesitamos fortalecer el frente para la victoria, tenemos una responsabilidad muy grande que se pueda abrir en el mes de octubre que es seguir gobernando la República Argentina. Tenemos ya una responsabilidad grande en Salta que es gobernar la provincia acompañando al gobernador Urtubey, entonces habrá que sentarse todas las veces que sea necesario para fortalecer esta propuesta e ir todos juntos hacia octubre. Las PASO plantean esta regla de juego, es que cuando uno no hay acuerdo para una lista se dirime por la mejor manera que es la gente, la gente coloca a cada dirigente en el lugar que corresponde y ahora sí tenemos la responsabilidad nosotros de dialogar y a unar criterio hacia octubre, pero yo siempre fui muy respetuoso ser el resultado que fuese por lo que plantea la gente al momento de votar.